Antes de empezar con el video les pediría que se suscribieran al canal, solo hagan click en el botón que dice suscribirse, y luego le dan click a la campanita, para que así les llegue primero mis videos gracias. ¡Suscríbete al canal! Todo esto que han publicado en Youtube, y en diferentes tipos de redes sociales, pues sería algo fake, que solo se compartió para conseguir visitas, likes, reacciones, entre muchas cosas más. Primero que nada, quiero aclarar que esto de la enfermedad del ciervo zombie no es falsa, es completamente real, y en la actualidad está sucediendo, de hecho el video que les había mostrado anteriormente en el canal, este video de aquí, es completamente real, ese video no está alterado, o no es que alguien agarró a un ciervo, y lo maquillo de forma que pareciera que estuviera con la enfermedad del ciervo zombie, de hecho nadie hizo eso, es un video verdadero. Y ahora las personas que comentaron, que porque el ciervo, no ataco a las personas que grababan en dicho video, pues primero que nada, tengo que explicarles que es la enfermedad del ciervo zombie, realmente no se llama enfermedad del ciervo zombie, su nombre real de esta enfermedad o virus, es caquexia crónica, y lo que provoca en los ciervos y alces, ya que no solo ataca a los ciervos, también ataca a los alces, y lo que esta enfermedad provoca en el animal, es que sus ojos se pongan de color blanco, que se vean decaídos, la perdida del apetito y de peso, y caminan con patrones repetitivos y tienen la cabeza y las orejas caídas, y también provoca que ya no les tengan miedo a las personas, todos estos síntomas, provoco que le pongan como nombre enfermedad el ciervo zombie, ya que dicen, que los síntomas son similares a los de un zombie, lo que si deben de saber, y debe de quedar muy claro, es que estos ciervos o alces, que tengan dicha enfermedad, en ningún momento se van a comportar como un zombie de películas, ya que ellos no irán a atacar a las personas, y morderlas para que coman su carne, eso no lo van a hacer, ya que la enfermedad de la caquexia crónica no te convierte en un zombie real, como los zombies de películas, o videojuegos como Resident Evil o series, como The Walking Dead, eso jamás pasara, o al menos por ahora no va a suceder, lo único que te hace esta enfermedad, es que tengas síntomas como un zombie, pero solo eso, ya que en sí, al final los animales que presentan dicha enfermedad, terminan muriendo, así que gente, ya saben de qué trataría esa enfermedad, lo que si deben de saber, es que esto siempre fue real, y de hecho esta enfermedad, fue descubierta desde el año 1960, pero pensaron que no sería una enfermedad muy grande y que no se esparciría, pero se equivocaron, ya que ahora esta enfermedad se ha propagado por 23 estados de Estados Unidos, y en dos provincias de Canadá, Noruega, Finlandia y un pequeño número en Corea del Sur, así que gente, la enfermedad actualmente si se está esparciendo, y si esto siguiera así, pues puede suceder, que se esparza por todo el mundo, provocando, que muchos animales mueran, y lo peor de esto, es que también se puede contagiar en humanos, provocándonos los mismos síntomas que en los ciervos, así que ya saben de qué trataría todo esto, comenten debajo del video, si creen que esta enfermedad, se seguirá esparciendo, y si crees que quizás en algún momento se vuelva una enfermedad muy peligrosa, que haga que en verdad las personas se transformen en zombies, ya que algunos científicos que están investigando sobre esta enfermedad, han dicho que si alguien altera este virus de forma inadecuada, podría provocar alguna otra cosa, y quizás en verdad lograr, que existan los zombies, pero son cosas que aún no suceden, deja tu like, comparte el video con todos tus amigos, y también suscríbete al canal, y activa la campanita, me ayudarías mucho haciendo eso, también síguenos en Instagram y en Facebook, y comenta si quieres que siga, trayendo más información sobre los ciervos zombies al canal, ya que tengo más información que puede interesarles a todos ustedes, bueno nos vemos luego en otro video más, adiós. Y también los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Ranky Doganes, donde estoy publicando videos de juegos Android, entre otras cosas más, publico un video diario en ese canal, así que ahora mismo, puedes ir a suscribirte y activar la campanita, muchas gracias por hacerlo. Gracias por ver el video.